¡Suscríbete al canal! Te faltan los detalles altos que me quedan más delgaditos. Mira, vuelve a poner por arriba las manos, el gesto que has hecho ahí, te paras ahí. Tú eches un poquito más por la cara, ahí. A ver que saco los dos. Un poquito más para acá tú. El hijo mirando aquí mi mano, mirando y mirando. Ahí, izquierdo. Y el padre, aquí. Ahí, izquierdo. ¡Ahí! ¡Oh, qué bonita esta! Vamos, perfecta. Venga, seguimos.